Vamos a poner este texto en dos columnas, para eso lo selecciono, me voy a formato, columnas y aquí le vamos a indicar qué número queremos de columnas, también podríamos decirle si queremos que sea una columna más ancha que la otra, luego le vamos a decir que sea a la selección de texto que he hecho y vamos a indicarle también, vamos a ponerlo de esta manera, le vamos a indicar que tenga una línea de separación, vamos a poner que la línea de separación sea de un punto y vamos a probar, también podríamos cambiarle el color, bueno lo que vemos aquí es que quedan demasiado juntas, por lo tanto vamos a ir otra vez a formato, columnas y esto lo vamos a solucionar aquí, en el espaciado, vamos a decir que tengan una separación de 0,05, es muy pequeño, a ver, columnas, vamos a decirle que sea de 0,05, ahí lo tendríamos.